Solamente tú Solo amor y tú Aunque a veces solo en lágrimas te tengo A pesar del alma Cuando muere dentro Y jamás se acaba el pensamiento Y me faltas tanto todo el tiempo Solamente tú Solo amor y tú Cómo dueles cada día Cómo alcanzo a esa emoción Que siempre llevas a escondidas Cómo hacer que vuelvas Cómo hacer que sepas Dónde está la vida Dónde está la vida Cómo puedo cambiar este infierno que enseñas Tan solo de cosas perdidas Dónde está la vida Dónde está la vida Solamente tú Solo amor y tú Cómo dueles cada día Cómo alcanzo a esa emoción Que siempre llevas a escondidas Cómo hacer que vuelvas Cómo hacerte mía Cómo hacer que sepas Dónde está la vida Dónde está la vida Dónde está la vida Cómo puedo cambiar este infierno que inventas Tan solo de cosas perdidas Dónde está la vida 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 Dónde está la vida